El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AIG, reanudó actividades a las 20.38 horas, luego de que a las 20.27 horas indicó a través de su cuenta de Twitter que se suspendían momentáneamente operaciones. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, conocido como C5, reportó lluvia fuerte en Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Estacalco y Álvaro Obregón. Asimismo, lluvia ligera en Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Tlalpan y Coyoacán, y moderada en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, esta última demarcación donde se encuentra la terminal aérea. Almohadilla AIGN informa. Se reanudan las operaciones de manera normal. AIGN, arroba en guión bajo MX, septiembre 12, 2018. Ci encuentra. . . . . ¡Suscríbete al canal!